Se nos quemó desde el 12 de diciembre la bomba, la sacamos y nos prestaron una que es para uso agrícola y no tiene la misma potencia para abarcar los barrios que ya mencioné. Componemos la bomba, la metemos y duró funcionando solamente 30 minutos señorita. Ya solicitamos la bomba a la ciudad de León, Guanajuato. Nos va a llegar por paquetería, creemos que máximo en unos dos días. Entonces estamos hablando de que la bomba se instalará ya sea el sábado o el domingo y a partir de lunes. Esa bomba con la suficiente capacidad ya lanzará el agua suficiente hacia la pila que está ubicada en la parte norte y entonces sí irrigará los barrios. En la parte sur es algo semejante. Aquí por la carretera Pino Suárez antes de llegar a la vía tenemos otro pozo. También se nos quemó la bomba a raíz de las heladas que fueron el 5 y el 6 de febrero. Entonces se nos quemó la bomba, compramos una nueva en Monterrey, la pusimos y desgraciadamente no nos avienta el agua suficiente para esa bomba riega lo que usted menciona, el hormiguero y la parte sur, o sea lo que es parte de los terrenos. Entonces también pensamos, esa bomba la mandamos a Leona que nos la repararan y ya está en proceso de reparación, llegando inmediatamente la colocamos y con eso solucionamos. ¿No se tiene fecha para...? Sí, ayer hablamos a León Guanajuato, la fecha que nos están dando es que nos la van a enviar junto con la nueva que estamos solicitando, o sea estamos creyendo que llegan de viernes a sábado. Esto no tarda mucho en solucionarse ya señorita.